¡Suscríbete al canal! Vamos a quitar los pretorianos, es una overpoweridad que no me agrada. Y por cierto, hay una cosa del realismo que me gustó mucho que hicieron, y es que cuando tienes las reformas del ejército, de cuando pasas a legionarios y tal, tus tropas veteranas se convierten en evocati, pero no cambian las estadísticas. Son las mismas estadísticas con experiencia, con la experiencia que ya tenías. Por ejemplo, reclutas una de príncipes. Tienes 3 de experiencia con los príncipes, pues pasan a evocati con 3 de experiencia, pero no puedes reclutar jamás evocati. Es un buen toque, me gusta. Esto el truco está en cambiarlo a Minerva, para investigar más rápido y conseguir, si no recuerdo mal, esto. Para luego poner aquí, este. Ahí lo veis. Sí, como habréis deducido la mayoría, ya he jugado. Y vamos a tener un trato con los venetos, para que Liguria no se crezca demasiado. No, no va a aceptarlo, evidentemente. No nos llevamos bien con mucha gente. Esos son datos. Roma nos dará dinero. Roma, Roma. Y bueno, nosotros con el Senado nos dedicaremos al politiqueo y demás movidas. Joder, Azazel, ¿y eso qué fue? Me ha envasado. ¿Con un tanque? ¿O con un franc? Un coche arcillado. Vale. Te entiendo. ¿Por qué tú no estás ahí para defenderme? Todo porque nadie me ha apagado el juego. Ja, 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 ja. Qué guapo está el minimapa, joder. Me encanta el mapa este. En serio, me pone cachundo. Los clorines, tío. Maldita sea. Hecho de menos, Glyph UI, en serio. Es la Wii mejor que... Tío, ¿hay alguna puta mierda que me está haciendo que no... que sea... Borra todos los que tengas todos los archivos de la carpeta principal de Roma, menos las datas que pesan muchos gigas. Vale, vale. Y dale a chequear archivos y tal. Joder, hay que joderse. Hay que ser Zetos, tío. Por culpa del GMS... ¿Romeo dos? ¿Rash? A ver, data... Hostia, pero voy a tener que volver a instalar todos los mods. Los mods no tardan un carajo, no seas quejas. Pues mañana empezáis en la campaña, ¿no? ¿Cuál es el anda? Bueno. Ah, no, que ya es mañana. Ya es mañana. Muy bien visto, ¿eh? Es que Azazel, cuando juega el arma, está como más despierto, más avispao. Sí, sí. Pues esto, voy a ver si está... Dotoe. Dotoe. Sí, hay muteado que estará con su plan de dota, ¿no? Dime cuára es. ¿Las doce? No, este ya se fue. Este estará bebiendo ya, o comprando la bebida. Interesante, ¿eh? No. Mierda. Case, guarda pasta para el cambio. ¿Por qué Case? ¿Tú no bebes, Azazel? Agua. Agua con yerbas. Azazel, bebé. Ahora estoy bebiendo té. ¿Tú le sacan a empanado? ¿Té? ¿Té? Espera, ¿estás bebiendo té? Estoy bebiendo té. Estoy bebiendo té. Espera, ¿estás bebiendo té o estás bebiendo el amado Ice Tea? Estoy bebiendo este de este al limón. Joder, vale. Es que joder, de decir bebote a... Este no. Sweet Mother of God, tío. Das unas imágenes muy diferentes. Me lo estoy imaginando con sombrero de copa, pipa y monóculo, ¿sabes? Es que además... Sí, una tacita. Una tacita de té me estoy imaginando yo, ¿sabes? Claro, claro. Súper refinado. ¡Oh! Pues se ha matado a un tirador. Me voy a dar el lujo de tomar un sorbo de té. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! Ese sobre de azúcar ha estado increíble. Madre. El sobre, hombre, serían cubitos de estos. Terrón. Un terrón de azúcar. El terrón azacel. El terror de los... De las nenas. Nenas. Ya, ¿eh? Los límites, los límites. El terror de las nenas. Te medle. Te puedes llevar... Un terrón de azúcar con té. Madre, que ya va siendo tarde. Esperamos de parir. Se nos va de las manos, tío. Ay, mierda. Espero que haya más que eso. ¡Mierda! Venga, ahí sigue. ¡Oh! Me encanta el tema de reclutar de las... Así. ¡Uf! Madre mía. Lo sé. Algunos me diréis. ¿Por qué estás yendo a por Siracusa? Bla, bla, bla. Bueno, es que Roma... Bueno, ya lo he comprobado. Yo ya he jugado con Roma. Esto, con el tal. Vamos a dejar este ejerito aquí para proteger Cosencha. Y bueno, Roma tarda como... No sé. Ponerle siete turnos en... En dejar de hacerse pajas mentales. Y empezar a hacer las cosas bien. Ahora mismo está reclutando ejércitos y ordenándolos. Ahí lo veis. Neapolis. Roma protegiéndome. Y bueno, esta flota aquí... No sé qué coño pinta, pero bueno. Y nada. Dentro de un rato empezará a tomarse mis órdenes en serio. E irá por Siracusa. Y bueno, es un detalle. Y yo mientras... Yo mientras voy a seguir haciendo dinero. Esto cada vez es más difícil. Puto sniper elite. Está guapo el juego, en verdad. El multijugador de ese juego es divertido. No conseguimos ayer el coste que sí y yo jugar. No sé. Es que el que estaba chulo es el de Nazi Zombie Army, ¿no? Eso sí que era divertido. No sé, pero nos daba error para todas las partidas. Hombre, también estabais unos que... Esto ya no puedo. ¿Dónde he visto el tatu? ¿El Azacere? Porque yo no lo veo. Esto voy a poder dentro de nuevo. Abajo está. ¿Dónde? Pero está muteado ahí todo el día. Pololo, tío. Vivo en el TS. Pololo no está. Pololo está de fiesta. No puedo priorizar ahora mismo, pero estaba por uno de los canales de Ojo. Castilla Oscar a la pared o alguno de esos. Pregúntale por WhatsApp. Está arriba, tío. Y está desmuteado Melón. Pues entonces acaba de volver. Qué retrasado, chaval. Tú topololo, tío. Es que explícame. Es que explícame. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo soy vosotros y me suscribía. En fin. Ya lo tienes, tío. Tenía que hacerlo yo todo. Joder. Con lo tranquilito que estaba. Dime qué. Es topololo. Polodoto. Polodoto. Algún día, tío. Yo creo que la mejor broma para Pololo sería ir a su casa y desinstarle el Dota, chaval. ¿Broma? Puff. ¿O quieres acabar muerto? Desharías su mundo. Tú te das cuenta. Mira Zetos como sabe. Maldito el día en que le presentaste el Dota. Sí, puto Zetos, tío. Eso es tu puta culpa. Lo de enseñarle el puto Dota de mierda. Ahora, ¿cuántas horas llevará? ¿3.000? O más. Y siguen siendo igual de noob que al principio. Madre. Pero si para él los días duran 48 horas. No. Duran unas 20 partidas de Dota. 48 horas. Él mide el tiempo en partidas de Dota. Pero. Y en posibles partidas y fideos del Dota. Me lo está diciendo un hicho que a veces se le pasa 12 horas jugando seguidas a un juego, tío. Yo ojalá. No soy capaz ya. No, no. No soy capaz ya nunca. Ojalá, tío. Si no grabaría con un cabrón. Joder. 12 horas. No quiero decir nada. Bueno, menos tonterías. Te vienes a dar mano, no te vienes a dar mano. Toto, eh. No, tengo una prueba, tío. Ahora con un equipo. Otra vez. ¿Aunca una vez? Me pasé 12 horas viendo la serie del séquito, tío. Me hice una maratón de la hostia. El séquito es el séquito, tío. Porque es que me enamoré de Ari, tío. No he parado de ver la puta serie. Yo el señor de los anillos. Me vi las 8 temporadas en menos de una semana. ¿Te lo puedes creer? Es que explícame. Porque engancha mucho. Me vi 4 temporadas en un día, creo. Fue amazing. Y también Harry Potter con una amiga. ¿Qué? ¿Y qué le hiciste? ¿Un Wingardium Leviosa? No. Era mágico. No, nada más. Leviosa. ¿Qué, Pololo? ¿Te echas un arma con el lazo a hacer? Que está aburrido. No, no. Tengo que echar Dota ahora obligatoriamente. Ya por obligación, tío. Y le acabo de decir, tío. Si no se echa un doto por la noche, tío, no puede dormir. Por obligación. Es que lo mejor es por obligación. Es que explícame. Es muy grave eso ya, eh, Pololo. Pero encima pone voz de circunstancia, en plan, tío, me duele mucho jugar al Dota. Pero es que me obligan. ¿Qué es? A que con este micro la voz de esto es diferente, tío. Pero es que me obligan. Un poco de diferencia, joder. Pues claro, es normal. Madre mía. Pero es más o menos la misma. No noto mucho cambio tampoco. El lunes para llover, tío. El lunes para llover, por favor. No me toques los huevos. Es un puto vado de mierda. Y podríamos haber ido a correr que no llovía ya. No, tío. ¿Por qué le obligan a jugar al Dota? Es que tú no lo entiendes. Es una obligación tan fuerte. No te puedes deshacer de ella. Si no te castigan, ¿verdad, Pablo? Tío, el Dota 2 es mejor que Franco. ¿Lo has oído, tío? La voz de disculpa, tío. Me encanta. La voz de disculpa es la mejor. La voz de... No, tío. Es que no puedo porque... Porque me abungan, tío. No puedo. No es mi culpa. Yo quiero. Pero no me dejan. Le dice, vente a alarma. Ahí, alarma 3. No puedo. Hoy, tengo que jugar al Dota aplicado. Como el que no quiere estudiar. Puto pololo, tío. ¿Cómo es que no sales, Pablo? Hoy no hace día. Hoy no va a llover, hoy, por la noche. Sí, claro, tío. ¿Qué has hecho con Java? Hoy a mí no me apetece. Hasta el lunes llueve, tío. ¿Qué has hecho con Java? Pues fíjate la bolera. ¿Llover? ¿Eso qué es? La bolera. No lo quieras saber hacer. Gane, como siempre. Eh, a mí me gusta la lluvia. Un respeto, eh. A ti también. ¿Te gusta la lluvia? Eh, moradita. ¿En la cara o en todo el cuerpo? Madre mía, chaval. A la gente le gusta. Eso está claro. Esta es gente necesitada. Eh, deja serlo. Te vas dando cuenta de unas cosas que... Madre mía. Madre. Yo no he sido el que ha dicho que no está la lluvia. Es que el feto se proyecta, tío. Que luego te quedas... Joder, cómo está la vida. ¿Cómo está la vida? Yo solo me proyecto en tu madre. Pero en la playa ahora, Kais, estaba de lujo, tío. No te jode. Pero te han obligado a ir a jugar al Dota y... Y claro, no podía haber dicho que no. ¿Con quién está jugando? Con nadie, ahora mismo con nadie. A ver. Pololo, tío. Si tienes un puto... Una puta décima de creatividad, grabarías los flameos del Dota. O sea... ¡Hostia! Sería el puto éxito. Porque ves a esa gente en Italia y te ríes. Pablo, Pablo. Estabas cuando... Cuando se flameó Kaisers y... Ahí, Kaisers. Mendy. ¿Vos T-Feeder? Sí, tío. Que le pasó el GIFT. Ola, que bueno. No, Ghosty Feeder, eh, digo. No, no fue cuando... Ah, bueno, ese fue otra. Ah, eh... El de no tienes amigos, tío. Sí, sí, el de no tienes amigos. Buah, tío. Es que los teníais que grabar. Es que sois tontos, tío. Es que... Que bueno. No creáis contenido... Contenido de calidad. Ya, ya, ya los grabo, te lo juro. Y es que en ese momento... Es que Pololo, tío. Es que... Ya te he quitado de los destacados, tío. Porque es que no eres youtuber ni eres pollas, tío. Eres un Pololo. Pero porque lo obligo. En ese momento... En ese momento te estás riendo tanto que no puedes. Que no piensas en nada, tío. Claro, tío. Pero tienes que tener el botón de grabar a mano ahí, en plan... Pa, 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 ¿sabes? Que mal suena eso. Tienes que estar acechando el botón de grabar. Es que Pololo, tío. Es que Pololo. Es que explícame. No es un youtuber, de verdad. Hostia, qué gusto da jugar y muy difícil, tío. Y poder mirar el mapa táctico y estas movidas. Parece que no, pero... Hostia, puta. Se echaba de menos. Vamos a ver si está como el realismo. Está como el realismo. En ese aspecto. ¿Qué, Zetos? ¿Cómo coño te va el tema de los mods? ¿Qué coño estás haciendo? Validando archivos. Sweet Mother of God. Bueno, ya sé. Ahora voy a mirar... Hostia, ¿viste...? Yo sé que he pasado mañana a Game of Thrones. ¿Seguro? O sí, nena. Sí, tío. ¿O se espoiló el último capítulo? No. Yo ya lo sé. Y Pablo también lo sabe. ¿Lo puedes espoiló? Pero si ya... Si el último capítulo es de hace una semana. Hostia, no os estás contando. Espoiló. ¿Qué? Se refiere al último capítulo de la temporada. Ah. Está desgallado, capullo. Ah. Ya sé lo que va a pasar. Y viendo... A ver, no lo sé... Con certeza. Pero más o menos... Sí. Seguramente. ¿A que sí? Sí. ¿No has leído los libros, Azazel? No, pero ya me lo han contado. ¿Qué amigos más crueles tienes, Azazel? Es lo que yo creo, ¿verdad? ¿Tiene que ver con un muro? Pues sí. Buah, tío. ¿Podéis estar callados? Sí. ¿En serio? ¿Y tiene que ver con... ¿Desembarcar el Rey? Ahí ya no sé tanto. Ah, vale. Vale, vale, vale. No, pero me han dicho eso. Seguramente... ¿En serio? Ah, que todavía sigue. Está aquí. Puteanos y ahora te pokeo. Nada, nada, déjalo. Tío, es que te puedes poner a chatear con él y os comentáis la jugada y lo que queráis, ¿vale? Pero no jodáis a la gente del streaming porque os dé la puta gana cuando podéis no hacerlo. El último capítulo no lo vi, entonces no sé. Pero si ha muerto Oberyn y han condenado al Tyrion a muerte, el último capítulo creo que es lo que sé. ¿Sabes que a lo mejor hay gente que no ha visto ese último capítulo? Es que es idiota, es que es idiota. Es que explícame. Hala. Cuando terminen de hablar que me pokeen. ¿Cómo se nota que no tengo el mod de la sangre y todos los demás mods, eh? Se echa de menos, hostia. Maldita joder, ahora... Ah, puto shift. Echo de menos mis mods. Pero el puto Zetos es tonto. Bueno, voy a probar estos dos mods a ver qué tal compatibles son. Así ya aprovecho y ya luego cuando juegue con los dos, pues... Pues vemos qué tal van. Mis tropas, por cierto, estarán colocadas. En teoría... No, no creo que las use siquiera. Un momento. ¿Mis tropas? ¡Arre, Cristo! ¡Qué rápido sois, hostia! ¡Sí, señor! Ah, por cierto, cambian algunas re-skins de unidades. Por ejemplo... Los peltastas reales de Macedonia. Les cambian la skin. Está muy guapa la nueva. Y también tienen... Son peltastas, o sea, tiran proyectiles antes de cargar. Estilo... Bueno, antes de cargar. Los puedes poner como los legionarios ahora. A discreción. Pero está balanceado. No es como aquel mod que os había enseñado que estaba súper OP el tema de los proyectiles. Y que por eso lo había quitado. Bueno, voy a dejar un poco por aquí. Y el Zeto me está pokeando. A ver, me desmuteo. ¿Qué? ¿Ya? ¿Parasteis? Sí. Vale. Sí. Pone... No creo que se spoilee mucho. Dice nada. Seguramente casi todos se han leído el libro aquí. Y salta el primer comentario y pone... Yo no. No, pues igualmente son... Vale, da igual. Déjalo. ¿Qué Zetos, tío? ¿Sigues validando, en serio? Es buenísimo. Es en plan... Creo que el sol no va a salir hoy. Y es lo primero que te pasa, ¿no? Está... Joder, ahora me está escalando todo mucho a la vez. Pues Velocity. 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 ¿Por qué alguien se coge un camuflaje de estilos de hojas? Y pilla de arma un subfusil. ¿Eh? Y el combate es en ciudad. Eso es un pololo, ¿verdad? Se llama pololo, ¿es pololo? Bueno, se llama... Black King. Un pololo de la vida. Putos arqueros. Black King, Black. Black King, Black. I hope to say... I hope to know. Bueno, me voy callando. Sí. Mejor. Mejor. Buena idea. Es que me motivo, tío. Hay ciertas canciones que me afectan en el ADN, tío. Yo no sé por qué. ¿En el ADN? Yo me tiro. Pero sí. La de los teletubbies. Buah, se la canta y se vuelve loco. Buf. Buena. Y aceto si le cantas macho, macho, man. Buah. A las 12 le cantas... A las 12 le cantas... A las 12 le cantas la de It's Rainy Benny, vamos. No sé, chao, chao. Se le cae hasta la taza de té. Madre mía. Madre mía. Querido Sherlock. Ah no, era querido Watson, lo he dicho al revés. Vale, buena champion. Ay, querido Watson. Venga, correde, putiñas, correde. Por cierto, no tengo el DLC del Reino Odris, si oye esto. Si alguien me lo quiere comprar... Yo no digo que no. Joder, si le estoy hablando a Thor, tío. ¿Qué coño os metéis vosotros? Algo enmigo. Yo no tengo... Joder, le compras el puto... ...chaletes en la playa... Le compras... Le vas a comprar la mierda de juego del Company 2. Y a mí no me vas a comprar el DLC del Reino Odrisio. Que tiene unas falcatas más gordas que... ¿Te has hecho por mí últimamente? Hostia, aguantarte, tenerte en mute... ¿Te parece poco? Oh, tenerte en mute... Yo te lo compro, pero vamos a ver. Del tiri, del tiri. ¿Me convierto en Alec 2 o lo puedo comprar de los DLC? No, 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 no. Tampoco, tampoco exageremos. Si me lo compras no te conviertas en Alec. No tengo ni un puto... ¡En Alec no, por favor! Espera, espera. Case, no tengo ni un puto duro, pero lo poco que tengo me voy a gastar en comprarte juegos. No pongas ni su acento, tío. Y ese acento, Case, ese acento... No, es que no es así su acento. Todo lo que me ahorro en cubatas me lo gasta en juegos, Case. Todo lo que se ahorra en putas se lo gasta en juegos. La única manera de tener contacto femenino. Pero, güey. No fallo nunca. Tendré que comprarme algún juego porno. Confieso que soy un poquito raro. Un bicho raro. Cetos, tío. ¿Lo tienes o no lo tienes? Porque al final voy a hacer campaña yo solo aquí. Que, por cierto, gente, vamos a guardar. Y voy a ponerlo con los mods. No lo distingo, eh. No sé cuál de los cuatro es. Voy a iniciar con todos los mods para que esté más guapo esto. No, en la foto de Facebook, tío. La foto que tiene perfil en Facebook no lo distingo. ¿De quién? ¿Qué cuatro? ¿El Alec? ¿El Alec? Sí, eh. No sé quién es. No he baneado a nadie. ¿Qué decís? La peña está pensando que he baneado a la peña. Esto es muy raro, tío. Que no he baneado a nadie. Dejad de... Si te hubiera baneado, no podrías haber puesto me has baneado. Es que... Es que no tiene sentido, tío. Tío, ¿por qué tiene tanto perro, tío? ¿Perros? ¿De qué hablas, tío? Eh, el Alec en su foto... ¿Por qué no tiene mujeres? La follas de mujeres, tío. Con algo tiene que llenar su vida, joder. Eh, qué malvadoso soy, tío. Dejad de ponerlo. Ya, eh, parad. Parad, que si no Cetos no puede ponerla. Me gustaría verla en persona, tío. Así se pone tan gallita, así como en el TS, tío. Te gustaría comprarle un set del Dotto, tío. Y decirle, venga, te... Te gustaría pagarle... Él no dice... Él no va a un bar y le dice... Camarero. Cubata. No, él va a un bar y le dice... Camarero. El set de Legion. Ahora. Toma, 20 pavos. Y el pololo va camino de eso, tío. No, no, no. Que tengo en un directo... Y Azacel está de testigo. Que nos aparece... Keish, Keish. En plan, pero... De metanfetaminas, el pololo, eh. Keish. ¿Me puedes pasar 7 euros por Paypal, tío? Es que salieron... ¿Cómo se llamaba? Los... 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 ¿Cómo se llama, tío? Los Internacional o algo así. Ah, sí. Los Internacional. Y nosotros estamos en plan... Eh, hola, what the fuck? Es como drogas, ¿sabes? Necesito metadona. Necesito metadona. Necesito miset. Miset de... De Timber, joder. Miset diario. Me consumo. Me consumo. Que os matan todos. Si no compro un raro al día. Os matan todos. Si no... Si no compro un raro al día... Si no me echo... Si no me echo mi partidita... No soy persona. Vaya que un inmortal me ha tocado. La pregunta es... Cuando Zastel... O sea, cuando Zastel... Cuando Alex se compra tres sets en un día... Dice... Rampage. O no. Esa es la pregunta. Rampage. Seguro que es el típico fripi. Se compra cinco y... Y suena en su cabeza. No, no, no. Calla. Calla, calla. No, no, no. Le llega un WhatsApp y dice... Rampage. No, tío. Se compra cinco... Le llegan... El subconsciente le dice... Godlike. No, tío. Godlike. Le llegan dos WhatsApp y el móvil suena... En medio del autobús suena... Doble kill. Triple kill. Hostia, estoy llorando, tío. Lloras porque es verdad, ¿no? Hijo de puta. Que malas personas sois, eh, tío. Mira, mira que yo me comporto, tío. Pero lo vuestro no tiene puto remedio, eh. Por favor, si la habéis echado, tío. Vamos a ir a por... Necesito Dota. A por... Necesito Dota. Vamos a por Liguria. Ahí, señor. Tu hijo puta, dame toda la pasta que tengas. No, dame todos los sets que tengas. Quiero mi arcano de Terroblade, tío. Pobre tío, tío. Ya me va, eh. Bueno, demuéstralo con palabras. Hola, me acabo de meter y ya va. ¿Con qué mods te has metido? Porque seguro que se te olvidó ponerlos. Sin mods para probar. Y sí, me detetan todas las partidas y todo guay. Ahora pondré los cuales. ¡Madre! ¡Mírate el directo! Que lo tengo ahí. Mírate el directo, que lo acabo de iniciar el juego. Y ahí lo ves. Que... Ah, no, que no aparece. Está ahí en mapa de campaña. Eh, joder. Pues me cago en Cristóbal, tío. Mete todos. Ya, tranquilo, espérate. No, no, espérate. Deberías saberlo ya de memoria. Sí, sí, ya, tranquilo. El flipe es que llamo a Tato. No, tío, que me he echado en Dota. ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Y Javi? ¿Cómo se llamaba la mierda esta, tío? ¿Javi dónde está? ¿Cómo se llamaba la mierda esta, tío? No sé, tío. Igual, quién sabe. ¿Cómo se llama la puta mierda esta, tío? Eh, ¿Coca? No, bueno, también, pero... Joder, ya... La mierda esta. No sé, un objeto muy... Que era muy pollo en el Dota. Que hablan siempre de él, tío. La mierda de... Que se dropea si te matan. Y por eso es... La rapier. Sí puede ser eso. Madre mía, pues eso. Que me saca la rapier. Que si me... Erusiona a Game. Mira que te marca un Roxanne, eh. Ay, qué crueles que sois. Dicen por el chat. No somos crueles. Todos saben que decimos esto con cariño. Si yo aguantando a estos personajes años, tío. Bueno, años tampoco. Bueno, a Pololo sí. A Pololo ya le llega. Y al Alec... Un añito y medio o dos también, probablemente. Sí, pero no lo has probado en modo hardcore al Alec. No, ya, chaval. No he tenido... Ese gusto. Yo y Torsi. Tú también deja las drogas, eh. Ya, chaval. No, estaba en una página... Un pongo, tío. Estaba en una página pidiendo el próximo pedido. De Coca y cosas así. Un ralo, un ralo, no sé yo. ¿Qué, qué haces eso, eh? De que el Alec en modo hardcore está puto loco. Qué suena loco, tío. Bueno, y el jabato... Punto el cerro. Eh, eh. Y el jabato, tío, que... O sea... Que chantajea a los pobres... A los pobres niños del Dota, tío. ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? Que le chantajea a objetos, tío. ¿Qué me estás contando? Son límites, son límites. El puto jabato, tío. Se está volviendo un estafador, Dota. Y el... ¿Cómo, cómo? Oye, tío, ahora no me sale el nombre. El Dwight Hicks. Ese es el friki de los frikis, eh. Dwight es un puto genio. Dwight es un puto genio. Es un personaje curioso, pero es un puto genio. Es curioso, pero es muy friki. O sea, le digo el otro día... ¿Qué mod... ¿Qué mod... Sí, espérate. Déjame hablar. Le digo... ¿Qué mods me recomiendas para el NBA 2K14? ¿Tiene mods? Dota y me dice... Sí. Me dice... ¿Tengo una lista de 180 mods? Cuando dijo eso, dije... Venga, hasta luego. ¿180 mods? Pero... Tío, que tarda un día en instalarlos. Cuando vaya a jugar ya ha salido el NBA 2K15. Madre... Dice... Te lo deja al pelo. Al pelo. Al pelo no sé, pero si no... El Kaiser se fuera... No tiene el Kaiser King, o no sé qué. Lo tenía pirata y le hice jugar pirata y le lió un pollo. Qué bueno. Guay, eso. Buenas, hacer igual. El puto amo, tío. ¿Todo el que hice en mi de aquí? Es un crack. Sí, sí, es un puto crack. Es un... Te canto los mods y me dices si sí o si no. Vale. Vale, estos no. ¿Cuántos tenéis? No. No sé, yo debo tener... Frights and Talents, sí. 10 o así. ¿Qué? Frights and Talents, sí, ¿no? Sí. Frights, Talents and... Sí, sí, sí. Aj en Kars. También. Better Siege. También. Siege. Dresden. También. Eh... The Purple Rivers. También. SPQR. Imperium. También. Total War Music. Better Horse. También. Better Horse. Realism. También. Y ya está. Ah, no. Normals Roam Shoot Units. También. Y... Agentes Limitados. No me lo comentaste. Ah, pues me voy a descargar. Ah, no las cargo. Y... Better Textures. Mejores texturas. En alta definición para perros, caballos, elefantes. Sí, te lo dije. Sí, te lo dije. Pues también ese. No, me dijiste... Me dijiste el de Siege Textures. O sea, de texturas para... Y el de Better Horses, Elephants and Dogs. Bueno, pues también los dos. Eso. ¿Ves? Y el... El de Agentes Limitados, acuérdate de bajártelo. El de Agentes Limitados, yo ya no puedo jugar sin él. Pero a mí no me gusta que me limiten los agentes. Pues a mí sí. Me gusta que me limiten a mí y a todos los agentes. ¿Qué pitiflong es? ¿Pero si ya está limitado de por sí? Sí. A 40.000 millones. Es que estás limitado. Lo voy. Puesto palotes, ¿no? No es difícil. Tío. Joder, se me ha quedado mal con él contigo. Normal, ¿cómo ha salido que el canto de una mesa? Calero, eh. ¿Más salido que el canto de una mesa? Me la noto. El pico de una planta. ¡Bueno! Ya trabajas, Thor. Sí, tío. Yo hasta el lunes, ¿no? Pringao. Encima me paso el día viendo Viris, que están como puto queso. Hombre, el queso sin acompañar. Ya se acompaña, ya tú, tranquilo. Sí, a la salida. Oye, ya se cronó. Sí, a la salida. No, el 18 de junio. El 18 de junio. ¿Estáis a favor o en contra? ¿Va a haber referéndum al final? No. Ya te lo he dicho, aquí manda mi polla. Sinceramente, yo creo que España no está capacitada para estar en una república. Por lo menos hasta que nuestros viejos fallezcan. Hasta dentro de 20 años o así no creo que estemos capacitados. Pero que... Que todas las repúblicas han fracasado. Al final, la república francesa. La francesa la da muy bien, ¿eh? ¿Eh? No, me refiero a España. A ver. Yo estoy a favor de la república. El tema es que ahora mismo España no la veo capacitada. Tenemos demasiados viejos que necesitan estabilidad. Y para ello es la estabilidad de la monarquía y movidas del estilo. Y sinceramente, no gastamos tanto en monarquía. Gastamos más en los parlamentarios que no hacen nada, tío. Que tienen más dietas que su puta madre, por cierto. Ya, también. ¿Sabes que los edificios del rey y todo esto no son suyos? Pues creo que no, son de patrimonio en España. ¿Tú un patrimonio? Vale, pues ¿tú sabes la de Inglaterra? ¿Qué le pasa? Todo lo que tiene es suyo, yo me piro. Aunque esa de Alba tiene casi tantos títulos como el rey de España. A ver, la de Inglaterra puede vetar todas las leyes que le dé la gana, también. En el caso es que la miran mal. Es que es una pasada, ¿sabes? No, no, pero que es igual que el palacio de Nottingham ese es todo suyo. O sea, no hay cual, ¿sabes? Claro que es suyo, tío. Eso, de Buckingham, hostia, yo que sé. Buckingham. Es suyo, ¿sabes? O sea, que ahora mismo le dicen, no, no, tú no eres reina. Eres una furcia. Y el palacio de la cartera, vaya. No eres tonto. Bueno, tened en cuenta que la monarquía genera turismo. Es más rentable que tener una monarquía ahora mismo que no tenerla. Sí, siempre te queda... Además, sirven de... Así nos llevamos bien con los jeques del petróleo, hombre. Exacto, joder. Sirven de... Coño, hostia, me saldrá la palabra. De diplomáticos. De diplomáticos. Porque hay muchos países que lo valoran mucho, el tema de la familia real. Y los países que no lo valoran, pues les importa una mierda, básicamente. Con lo cual, es mejor tenerlos que no tenerlos. Era la... La... Ahora iba a decir algo, pero no me acuerdo de qué. Joder, macho. ¿Cómo se llama la loca esta, tío? La del pelo loco. La vieja de España, la duquesa. De Alba. La duquesa del pelo loco, tío. Al pelo loco, chaval. Joder. Eso nunca lo había oído, la virgen. Es que no me jodas, nunca va peinada. Va peinada, pero a su manera, tío. Es como si dices que Bob Marley no estaba peinado. Pues claro que sí, joder. Sí, sí. Lo que pasa es que se peinaba cuando jugaba. Y mal. Esa podía ser heredera del reino de Inglaterra. Yo me piro, eh. Y había un Bourbon que es bastardo. Que era heredero también de Fran. Hombre, por heredear... ¿Quién era? ¿El Pocholo, tío? ¿No era Pocholo? El nieto de Fran. No, no. ¿Pocholo no? Hostia, no. Me salió... Joder. ¿Cómo se llamaba? Pagirin. No, no. Eso no. Uno que también era un personaje y que era como el decimo no sé qué pollas heredero. O el tren vigésimo algo. O el trigésimo algo heredero. Y movidas así. ¿De qué edas tú en plan? Ah. Ox. Disfruta, tío. Disfruta. Oye, va. Dale. Créala. Ahora te esperas que estoy en batalla y la estoy disfrutando como un enano. Vale, pues mientras podemos apaginar a la monarquía. Y hola, ¿sabes? Que Juan Carlos es primo de los Corazón de León. Me preguntan que qué opinas de lo del jueves. ¿Jueves, eh? ¿Lo del jueves? Claro, yo jueves. Yo el jueves tengo ganas. Yo he censurado en la portada de la monarquía y ahí se han ido la mayoría de editores de viñetas. ¿Cómo? ¿Que han censurado? ¿Cómo? Haber una portada de la monarquía del rey dándole una corona llena de mierda al príncipe y la cambiaron. Nos la censuraron. Hombre, tampoco. Y por haber hecho eso, la mayoría de editores se han inspirado. ¿La censuraron? ¿En qué? Pues que no pusieron esa. Ya, pero ¿en qué cadena lo censuraron? ¿Qué cadena? ¿El jueves es una puta revista. ¿En jueves? ¿Censuraron eso en jueves? O sea, ¿en jueves me estás contando? ¿El jueves, coño? Ya, pero ahí censuran. Yo pensaba que ahí no censuraban una mierda. Pues eso. ¿De quién es el jueves? ¿A quién le pertenece? ¿Quién lo compró ahora? Porque eso antes no pasaba. No me acuerdo. ¿Cómo es que no? ¿Al grupo? ¿Mediaset puede ser o algo así? Pues no sabía decirte. Porque eso tal y como empezó el jueves, el jueves justamente no censuraba esas cosas, tío. Además, en cierta parte razón sí que tienen. Lo he dejado en un periodo un poco cerdo. Pero bueno, la verdad es que sinceramente, teniendo en cuenta la historia de los últimos 500 años de monarquía española, Felipe y Sofía, no, Sofía, Leticia, no es de lo mejor que hemos tenido, ni mucho menos. Ahí me cae bien, ¿eh? El Felipe. Hombre, ya lo conoceremos. A ver qué hace. Por lo menos sabe inglés, oye, sinceramente. Que sepa, que sepa inglés, yo ya sabes, ya tiene un mi aprobado. Y hay que decir que el... Iba a ser la izquierda y puse un lado de la derecha. El rey los tenía cuadrados, ¿eh? El rey es un personaje. Los tenía cuadrados. ¡Fri! Me han puesto en la otra portada al Pablo L.S. este. Con sus camisas del campo aquí. A mí ese tío no me convence. A ver... A mí cuando me demuestren que sus políticas se pueden realizar, me convencerá. Mientras tanto soy escéptico, pero ilusionado. Lo compró el rey el lado del jueves. Que no tiene sentido, o sea... Está muy bien todo lo que dice, pero yo creo que es una utopía. No lo pienso igual, tío. Porque jubilación a 60 años, tío. El pavo vive... Sí, y los sueldos a 1.300. El sueldo mínimo... Y que por ser español ya te den 600 pavos porque sí que... Dices, vale, yo paso de trabajar porque entre YouTube y los 600 pavos, mira, en 3 años voy que chuto y meto gol, ¿sabes? Ya, a ver... ¿Qué quieres? Así no fomentas trabajo. Así fomentas... Te rasco los huevos. Me pongo de... Claro que hay cosas que me gustan, joder, claro que sí, pero no sé. Hay otras que no me convencen nada. El sueldo mínimo a 1.300. Yo estaba flipando, tío. ¿De dónde vas a sacar tanto dinero, hijo de puta? Estamos en crisis. Imaginas que pongas sueldo mínimo que pongas sueldo máximo. Sí, pero el sueldo mínimo ahora mismo es una puta mierda, ¿sabes? Ah, pero creo que en plan sueldo máximo un 200% del mínimo que des. Y eso de crujir a todos, os dice... Es que entonces, mira, es que teníamos que tener ya los impuestos estilo norte de Europa. O sea, nos quejamos de nuestros impuestos, pues los tendrían que subir a lo mejor al 48% o al 60% para tener todo eso. Así te lo digo. Finlandia, Finlandia tiene, o sea... Suecia los tiene al 40 y algo, creo. No, no, y Finlandia tenía un impuesto no sé qué que se estuvo recaudando durante años. Y en Holanda más o menos también andando. ¿Y sabes qué se ha hecho con ese impuesto? Crear un fondo público y cuando alguien se quede sin trabajo, tiene 500.000 euros a su disposición. Sí, no, sí, eso está muy bien. El problema es que nosotros somos latinos. A los latinos nos joden mucho más que nos dejen sin nuestro dinero ganado con esfuerzo. No pensamos tanto en grupo, en plan de decir... Bueno, si es por el bien común, de puta madre. No, no, no. Es en plan, nosotros pensamos, esto, mi puto dinero, me lo he ganado. No me lo quites, gilipollas. No me vas a quitar, ya me quitas 26 céntimos. No quiero que me quites 40 céntimos de un euro. Pero si tampoco nos dan una mierda, ¿qué quieres? Bueno, joder, yo te estoy diciendo lo que hay. Pero si no dan, ¿qué vamos a compartir? No, me falta que me den migas de pan y te tenga que dar a ti la mitad de las migas. ¿Estamos locos o qué? Antes te reviendo. Bueno, yo sé que cuando tengamos que pagar impuestos porque ganamos pasta en YouTube vamos a flipar. Ya. Porque además creo que tenemos... A ver, hasta que ganemos mil euros al menos así no tenemos que hacer nada. Pero el problema es que vamos a tener que pagar como si fuéramos autónomos, me parece. Y eso es una puta pasta. Sí, joder, 600 euros o 500 creo que era. Bueno, gente, vamos a comprar una cosa. ¿Habrá puesto Zetos bien los mods? Lo comprobaremos en los próximos momentos.